Esta semana, científicos encontraron material en dagas con que fue enterrado el legendario faraón adolescente Tutankamón, en Egipto, hace más de 3.300 años. En 1925, el arqueólogo Howard Carter encontró dos dagas, una de hierro y una lámina de oro, dentro de la envoltura de la momia del faraón. Investigadores italianos y egipcios analizaron el metal para determinar su composición química y se encontraron con una sorpresa, un alto contenido de níquel y la presencia de cobalto que sugiere fuertemente un origen extraterrestre. De Egipto pasamos a Eslovenia. Recientemente, la BBC publicó en su portal la noticia que en una cueva turística de este país de Europa Central, un extraño anfibio resguarda hace cuatro meses su tesoro más preciado, un grupo de huevos. A primera vista, su fisiología remite a los míticos dragones que escupen fuego, pero se trata de un olm, un animal también conocido como proteo, que es un verdadero ícono de ese país. Para alegría de muchos, el martes finalmente la primera de las alamandras olms, todavía con el aspecto de una larva transparente, rompió el cascarón. Los olms viven más de 100 años, pero solo se reproducen una o dos veces por década. Antes de finalizar nuestro noticiero, ¿se han preguntado por qué lloramos y cuál es el papel de las lágrimas en nuestra salud? Llorar es algo tan común que rara vez nos planteamos cuáles son las razones científicas que lo explican o qué efectos tiene esto en la salud. La investigación arrojó que existen tres tipos de lágrimas, basales, reflejas y psíquicas. Las primeras cumplen una función de mantener lubricado y libre de polvo el ojo. Las reflejas son producidas por irritación cuando cortamos una cebolla o si el ojo entra en contacto con gases lacrimógenos. La lágrima psíquica es generada por un dolor intenso, tristeza o felicidad. Resulta un misterio y produce mayor interés entre los científicos. Charles Darwin sostenía que las lágrimas psíquicas o las que responden a la emoción no tienen ningún propósito. Para él, las lágrimas en general tienen un solo fin, proteger el ojo. Los esperamos la próxima semana con más noticias en nuestro noticiero verde y azul. ¡Gracias!